La luna, fíjense dónde se encuentra, está en Tauro y está el menguante, es decir, va detrás del sol. Decían, los instruidos en esto, que cuando tú haces una carta, estaba el Pedro, y la luna iba detrás del sol, la luna es tu mente y el sol tu espíritu, y decían que eran almas evolucionadas que estaban naciendo, y entonces yo les pregunto, tú programas el nacimiento de tu hijo, y qué tal si nace antes. Entonces eso está marcado por el destino y por Dios, no hay nadie que les pueda decir exactamente el momento. Y Tauro y Cáncer, vas a tener la oportunidad, estos dos signos, Cáncer, exactamente la luna, de empezar a modificar tu hogar y tu casa. Hay una bronca con la familia, ten cuidado con un Aries, porque hay una cuadratura ahí, y tu persona, cuidarse, ustedes, Pedro, de gastritis, colitis, hernes y atales, y tu sistema digestivo, porque generalmente ustedes hacen coraje y se les van todos los problemas aquí en esta zona. Así que hay que vigilar, y Gabriel y Muriel, que dicen que son los benefactores, está bien. Están bien también su día, y los números de poder son el 2, el 12, 11, 20, 29, 38, 40, 100, 56, y vamos con sonido.